Los Estados Unidos ¿Cuándo llegaste a los Estados Unidos? A los Estados Unidos vine en 1938 La profesión mía en verdad es soldador y pint feeder Eso es soldadura, huelga Y mayormente me he desempeñado trabajando fuera de aquí en el sur de Estados Unidos ¿Y cómo ha cambiado este país durante tu tiempo aquí? Bueno, ha habido muchas transformaciones El desarrollo de este país en el tiempo en que yo vine Había más medios de trabajo Había más trabajo y menos manos Entonces había menos competencia porque no estaba el flujo ese de indocumentado Lo que hoy en día hay en cuanto a lo indocumentado Hacen los trabajos más baratos Pues se reduce el ingreso de los que están capacitados para hacer los trabajos Entonces eso pues lesiona a la economía ¿Cómo se puede hacer una mejor ley para los inmigrantes? ¿Cómo ha cambiado su percepción de la importancia de la educación? Bueno, yo siempre he sido un representante de la educación Porque yo considero que la preparación es lo que da la facilidad a la persona para hacer los trabajos Lógicamente yo no soy ingeniero porque tuve que dejar la universidad Pero he ayudado a ingenieros a capacitarse Cuando ustedes por ejemplo están en la universidad, están estudiando Ustedes salen con lo básico, o sea, la teoría Pero que para aplicarlo en el FIL es otra diferencia Porque el FIL es que demuestra la importancia del trabajo Y hay yo que dejó la universidad Si, tuve que dejarla por eso porque al tener familia Ya yo me había casado Entonces tenía que llevar el sustento a mi casa Ahí comenzó a chocar con mi trabajo Lo mejor que uno puede tener es su familia Porque la familia es la continuación de uno El deber de nosotros, los mayores Es darle nuestra experiencia O con la experiencia que tenemos Ayudar Y mayormente la juventud de hoy Casi nunca se lleva a los parientes Mayormente se lleva el de afuera Porque considera que el de afuera No le está obligando a ellos Entonces muchas veces la juventud Es un error que comete la juventud Ellos creen Que cuando una persona mayor O sea un pariente de ellos Le dice fulano A esto que te conviene Le está imponiendo Y la juventud indomable Si no logra el pariente Quitar esa pared que hay Entre ellos Y los hijos De hacerles saber De que Somos iguales Yo lo que te quiero es ayudar Si yo saco a mi nieto a pasear Dos nietos que son más altos que yo Siempre yo trato de Ponerme en el nivel de ellos Pero no le digo a ellos Hagan esto Si no Que tú crees Y también Demostrarles que también Yo puedo aprender de ti Siendo yo mayor que tú Y ustedes no saben Lo que ustedes me están dejando En mi mente Sobre ustedes Esto es para ustedes El inicio de una carrera Y ustedes deben ir Superando Cada día Porque yo sé que ustedes En el futuro Yo jugaba a béisbol Y tuve que dejar el béisbol Porque yo partí la pierna Por dos partes Eso fue lo que me hizo a mi Irme a trabajar a la industria Pero mi futuro era el béisbol Si pudieras cambiar algo de Lawrence ¿Cuál sería y por qué? Lo primordial sería eso De mantener Acabar con la criminalidad Tratar de Ayudar a nuestra juventud O sea Que haya organización O sea O sea El gobierno que sea Para ayudar a nuestra juventud Sácalos de la calle Y hacerlo productivo Primero en deporte O sea Que siempre hay campeonato de pelotas Que si esto que lo otro Actividades artísticas Mantener la mente ocupada Porque la mente es Para mi Es como un árbol Hay siempre una planta ahí Y esa planta no le entra aire Esa planta se muere Si no le entra agua Se muere Si no le da la luz Se muere Entonces Necesita Estar en circulación Para que Estar en todos los elementos Y poder sobrevivir Estar en la mente Y que Estar en la mente Y que O sea El